A continuación verás la partida que es calificada por el propio Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, como su favorita y es curioso que haya elegido esta partida concreta porque está llena de errores e imprecisiones, pero quizás por eso mismo le ha parecido entretenida. Él refirió que esta es su partida favorita hace varios años atrás en un sitio llamado Reddit en un Preguntas y Respuestas. Esta partida corresponde a una de fase de eliminación directa de un torneo de candidatos en el año 1994 y esta partida concretamente se jugó a ritmo rápido. Tenemos con blancas al gran maestro estadounidense de origen ruso Gatakamsky, también conocido como The Famous Faculty Land, habiéndose llamado el mismo de ese modo, de una manera bastante soberbia. Y con negras tenemos al gran maestro de la India, el legendario Vishwanathan Anand, quien algunos cuantos años después de esto se convertiría en campeón del mundo. ¡Prepárate para ver una partida loquísima! Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, ¡comencemos! Abre la partida Gatakamsky con D4, responde Vishwanathan Anand, caballo F6, defensa india, caballo F3, C5 golpeando inmediatamente el centro y ahora C3. Es una jugada bastante sólida que afirma el centro y que se ve mucho en sistemas como el ataque torre o el sistema Londres. Ahora bien, más ambicioso hubiese sido jugar D5. ¿Por qué? Porque esto gana espacio, es la respuesta habitual contra Lasvenoni y sobre todo, quita la casilla de C6 al caballo de dama del rival para su normal desarrollo. Pero bueno, en la partida se ha jugado C3 y ahora G6, que bueno, también parece una jugada normal, pero quizás no lo es tanto cuando el rival tiene una estructura sólida en el centro, ¿verdad? Como que el alfil en G7 chocaría con esta muralla. Entonces, preferible sería jugar, por ejemplo, un D5 para luchar por el control del centro. Y bueno, luego, si gustas, puedes jugar un G6, alfil G7 y en Roque, si es que te gustan esos esquemas y ese tipo de estructura. Pero bueno, G6 lo he jugado. Y ahora alfil G5. Mira, aquí esta jugada podría realizarse en los sistemas torre, se ve mucho, pero quizás no en este orden de jugadas. Entonces, esto está permitiendo, por ejemplo, una jugada como caballo de 4 de manera inmediata, atacando rápidamente al alfil. Entonces, interesante hubiese sido jugar, por ejemplo, un D5 y estás alfil G7, este G3. ¿Por qué? Porque luego jugarías alfil G2 y teniendo así un potente alfil en esa casilla, ¿verdad? De G2. Fianquetado, mirando por la gran diagonal todo el flanco de dama del rival. Y luego, por supuesto, jugar en Roquecorto con un rápido desarrollo. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil G5. Sigue esto con dama B6 tocando en B2. Dama B3, por tanto, es la respuesta de Kamsky. Anand, caballo E4 atacando al alfil. Alfil F4, caballo C6. Esta es una extraña pérdida de tiempo, atendida la siguiente jugada de las blancas. Por lo tanto, acá parecía mejor jugar alfil G7. Y es que, a ver, si juegas G6, debes jugar pronto alfil G7, supongo. Pero bueno, en esta curiosísima partida, Vichy Annan decide jugar caballo C6. Era que no, las blancas juegan D5. Y ahora caballo D8. Otra jugada curiosa de Vichy Annan. Habían otras dos retiradas que eran más razonables. Una de ellas era con caballo B8 para seguir con D6 y caballo D7. O bien, caballo A5 con ganancia de tiempo sobre la dama. Pero bueno, en la partida, Vichy Annan ha jugado este curioso caballo D8. Sigue el juego con caballo B2. Y ahora caballo F6. Otra jugada llamativa. ¿Por qué retroceder con esta pieza en lugar de responder caballo por D2? Recuerda, la estrategia en ajedrez nos dice que si tenemos menos espacio en el tablero, debemos cambiar algunas piezas para así alivianar la presión que sufrimos por la falta de espacio. Creo que ese concepto era totalmente aplicable en esta posición. Pero bueno, caballo F6 lo ha jugado en la partida. Sigue esto con E4. D6. Nueva imprecisión de las negras. Esto abre innecesariamente líneas sobre su propio rey. Acá era mejor jugar dama por B3. Y luego de A por B3, ahora sí D6. Y luego de esto, intentar arreglar la carga en el camino. Pero bueno, D6 lo ha jugado abriendo líneas de manera notoria, digamos, contra su propio rey. Sigue esto con alfil B5 jaque, alfil D7, A4. Obviamente ahora no existe la posibilidad de jugar a 6 atendida a la indefensión de la dama negra. Así es que Anan juega dama C7 y Kamsky en roque. No es una jugada perdedora, pero la más fuerte era presionar aún más jugando E5. Y luego de caballo E5, entonces alfil E3. Y ahora, si bien el peón D5 está siendo capturable, por ejemplo, jugándose algo como D por E5, que parece dar ventaja material a las negras, las blancas pueden seguir con alfil por D7 jaque, rey por D7, A5, para impedir un B6 atendida a la indefensión de la torre de A8, abriendo la diagonal a 4 de 8 contra el rey rival y habiendo ideas de caballo E4 para cazar al peón de C5, etc. La ventaja blanca sería ya ganadora. Pero la partida de Famous Funky Legend ha jugado en roque. Vichy juega alfil G7. Este es un grave error que permite a las blancas avanzar su peón E. Acá era necesario jugar E5. Buena jugada. Y tras D por E6, entonces caballo por E6. Lo cual mejoraría la ubicación del caballo, que estaba en una posición muy patética. Allí en D8, ¿verdad? Además, esta jugada ataca al alfil. Pero bueno, alfil G7 lo ha jugado por el indio. El estadounidense E5. Buena jugada. Y ahora caballo H5. Si aquí se jugaba D por E5, entonces caballo por E5 con rayos X sobre la dama. Y luego de dama C8, entonces caballo E4. Con la amenaza de caballo por F6 jaque, seguido de alfil por D7. Así es que habría que jugar alfil por B5, caballo por F6 jaque, alfil por F6, dama por B5 jaque, rey F8, alfil H6 jaque, alfil G7. Obviamente no, rey G8 por dama E8 jaque mate, ¿verdad? Así es que en esta variante ejemplo, luego de alfil H6 jaque, alfil G7. Seguiría caballo D7 jaque, rey G8, caballo F6 jaque, E por F6, dama E8 jaque, alfil F8 y dama por F8 jaque mate. Pero bueno, volvamos a los juegos de la partida, que luego de 5 se ha jugado el correcto caballo H5. Sigue esto con E por D6, E por D6. Se han abierto líneas que harán sufrir al mal situado rey negro allí en el centro. Así es que continúa Kamsky con torre F1 jaque, rey F8, alfil por D7, dama por D7. Y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es... ¡Dama B5! ¡Espectacular! Si la encontraste, te aplaudo de pie. Porque de hecho, tras jugar esto Kamsky, Vishwanathan Anand decide abandonar la partida. Y es que si dama por B5, entonces alfil por D6 jaque, rey G8, A por B5 y la amenaza ahora es torre 8 jaque. Y tras H6 para huir con el rey vía H7, entonces seguiría caballo C4 con idea de caballo B6 y la torre de A8 sería atrapada. Pues notarás que el caballo de D8 no puede desarrollarse sin ser capturado a la siguiente. ¡Vaya partida, verdad! Una llena de errores e imprecisiones, pero a la vez divertida y con un remate espectacular. Quizás por esto es la partida de ajedrez favorita del actual campeón mundial, Magnus Carlsen. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto invita a más personas a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!